El Peñón del Fraile Cuando paseen por el campo, que estas estructuras, estos pináculos de caliza son muy comunes y ellos pues representan la acción de la destrucción de un paisaje anterior. El Peñón del Fraile Ven un bloque más pequeño aquí, es decir, que era antes más alto, se va reduciendo la altura. Y al fondo pues más pequeños bloques de piedra, o sea que esto es un proceso que va reduciendo a nada, a una llanura, un paisaje anteriormente colinoso o anteriormente de alturas. Aquí ustedes pueden ver algunos pináculos allí en la pared al fondo del Peñón, que en el futuro serán Peñones aislados, cuando esa pared sea desgastada y movida tierra adentro como ha ocurrido con ella. O sea, esa pared que está allá al fondo en un tiempo estuvo aquí, frente a nosotros, donde hoy está el Peñón del Fraile. Y fíjense toda la distancia que se movió hasta llegar allá a más de un kilómetro debido a los procesos de erosión costera. Y fíjense toda la distancia que se movió hasta llegar allá a más de un kilómetro.